No importa que tan rápido gire tu mundo, siempre te sentirás fresca con el Shampoo Palmolive Botanicals. Una fina mezcla de hierbas y flores en agua pura de manantial. Con Palmolive Botanicals te sientes tan renovada que la sensación te acompaña todo el día. Shampoo Palmolive Botanicals, siéntete renovada naturalmente.